¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que para muchos puede ser muy conocido, que son las funciones flechas. Las funciones flechas en PHP funcionan de una manera muy similar a las funciones flechas de JavaScript. Bueno, técnicamente funcionan igual. ¿Para qué nos van a servir las funciones flechas en PHP? Básicamente para tener una sintaxis mucho más concisa y precisa de nuestras funciones. La ventaja principal que nosotros vamos a tener con las funciones flechas es que nuestro código será mucho más legible y conciso. Algunas características de las funciones flechas son estas tres que vemos en pantalla, que son algunas de las características principales. Primero, que no van a requerir la palabra reservada function. Segundo, que si nuestra función va a estar ejecutando un bloque de código de una sola expresión, no va a necesitar llaves y tampoco va a estar necesitando el return. Obviamente, si vamos a tener un bloque de código con más de una expresión, en esos casos sí vamos a necesitar las llaves y sí vamos a estar necesitando la palabra reservada return. Pero mejor dejemos de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Así que, let's go. Bien, para este primer ejemplo vamos a hacer una suma de dos números, la típica suma que hemos venido haciendo en los primeros ejemplos. Entonces aquí vamos a llamar a una variable suma y vamos a decirle igual, como si estuviésemos asignando un valor a una variable y ahora le vamos a asignar nuestra función. Pero no lo vamos a hacer como hicimos en el video anterior donde llamábamos a una función anónima. No, no, no. En este caso vamos a llamar a la keyword fn, vamos a abrir los paréntesis, vamos a llamar a nuestra flechita y luego nuestra expresión, es decir, nuestro bloque de código. En este caso, como va a ser una suma, entonces vamos a llamar acá a nuestra variable $as más $b, punto y coma. Listo. Hemos creado nuestra primera función flecha. Y acá, obviamente, debemos pasarle dentro de los paréntesis los argumentos, que en este caso es $a y $b. Listo. De esta manera hemos creado nuestra primera función flecha en PHP. Así de sencillito. En una sola línea y vamos a tener el mismo resultado que en aquel video empezamos a ver las funciones en donde nos llevó esto más o menos tres o cuatro líneas. Bueno, en este caso vean que en una sola línea, de una manera sumamente concisa y limpia, estamos creando una función. Ahora nosotros, ¿cómo podemos invocar a nuestra función flecha? Bueno, es muy sencillo. Aquí vamos a llamar a un eco y vamos a llamar directamente a nuestra variable suma. Cuando llamemos a nuestra variable suma, no debemos olvidar de pasarle los parámetros, que en este caso vamos a pasarle los números 5 y número 3. Por ejemplo, guardo cambios, actualizo mi navegador y acá lo tenemos. Así de sencillo. Hemos creado nuestra primera función flecha. Vean que no es necesario encerrar nuestra expresión en llaves, ni tampoco especificarle un return. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este caso, un segundo ejemplo. Vamos a llamar acá ahora a una variable llamada convertir mayúsculas. Aquí vamos a estar almacenando nuestra función flecha, que lo que va a hacer es convertir un string que está escrito en minúscula, lo vamos a pasar a mayúscula. Entonces, recuerden, fn, para especificar que va a ser una función flecha, abrimos, cerramos nuestros paréntesis, asignamos la flechita y aquí viene nuestra expresión, que en este caso vamos a estar tomando lo que nos envíen como parámetro, es decir, la cadena, que bueno, le pueden dar el nombre que ustedes quieran, yo le voy a colocar cadena. Esa cadena, internamente, lo que va a hacer nuestra función flecha es transformarla en mayúscula. Para eso vamos a utilizar str to upper. Aquí lo tenemos. Esta es una función nativa de PHP que va a transformar una cadena de texto que está en minúscula, la transforma en una cadena de texto a mayúscula. Lo único que nos pide es que le pasemos la cadena de texto que queremos transformar. Bueno, ahora vamos a mandar a imprimir entonces nuestra función, así que llamamos acá un echo, convertir a mayúscula, y entre paréntesis le vamos a pasar un texto en minúscula como que diga hola mundo, por ejemplo. Guardamos, actualizamos y aquí tenemos hola mundo exactamente como lo pedimos en mayúscula, porque básicamente eso es lo que está retornando nuestra función flecha. ¿Ven que es así de sencillo? Vamos a hacer un tercer ejercicio y ya con esto nos va a quedar súper claro. Y en este caso vamos a calcular el área de un círculo. Esto es sumamente sencillo, nos vamos a estar apoyando una constante nativa también de PHP. Entonces vamos a crearnos acá una variable que la vamos a llamar área círculo, por ejemplo. Va a ser igual a una función flecha, esta función flecha, aquí le colocamos la flechita, que es lo que va a estar recibiendo como argumento el radio. Ahí está, el radio, perfecto. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo mi función flecha? Bueno, nos vamos a apoyar justamente de esta constante. Vean que acá Visual Studio Code me está diciendo cuál es el valor de esta constante. En este caso no voy a utilizar ME, sino MP para utilizar justamente la constante de pi. Entonces utilizo esta constante que es nativa de PHP y le voy a decir que la operación aritmética que va a hacer es multiplicarlo, por lo que nosotros le pasemos justamente por radio, que sería el argumento, a la potencia. Y recuerden que para utilizar la potencia utilizamos los dos asteriscos. Eso lo aprendimos también en los operadores aritméticos. Ahí yo guardo cambios y ahora mando a imprimir acá mi variable área círculo y le paso como parámetro un 2, por ejemplo. Y ese será mi radio. Ahora voy a actualizar y aquí tenemos 12,56, la la la. Así de sencillo, ¿ven? Entonces lo importante no es esto. Lo importante es la sintaxis de cómo nosotros estamos manejando una función. En este caso una función flecha. Si ustedes quieren hacer el ejercicio de la primera función que nosotros vimos hace un par de videos atrás, la función de manera tradicional, pueden convertir esas funciones a funciones flecha como estamos haciendo justamente ahora. Y ya, es así de sencillo como nosotros lo podemos estar utilizando. Bueno, y para este último ejemplo vamos a estar utilizando una función flecha para verificar si una cadena es larga o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá una variable que la vamos a llamar, es larga, suena medio rara, ¿no? Suena medio rara ese nombre. Pero bueno, vamos a colocarla mejor en inglés. Ahí está, suena un poquito, pasa de ser percibida. Is long. Bueno, entonces aquí vamos a llamar a nuestra keyword FN, vamos a llamar nuestras paréntesis, vamos a pasarle un argumento que en este caso será count, para que cuente justamente la longitud de nuestra cadena para saber si es largo o no. Y vamos a colocarle nuestra flechita y ahora vamos a utilizar la función nativa de PHP STR LENG que nos va a servir para contar la longitud de una cadena. Entonces, ¿cuál es la cadena que va a estar evaluando? La que le pasamos por argumento, que en realidad deberíamos de llamarla en lugar de count, deberíamos de llamarla cadena. Vamos a decirle cadena, copiamos este nombre y vamos a pegarla exactamente acá. Sí, ahí está. Ahora, vamos a tomar ese número y calcular si es mayor a 10, entonces aquí vamos a utilizar el operador ternario que también lo vimos, así seguimos practicando. Entonces, si esto da true, yo quiero decirle que nos devuelva literalmente un true. Y si no, que nos devuelva literalmente un false. Así de sencillo. Ahí está, guardo cambios y ahora vamos a mandar a imprimir nuestra función. Entonces, en este caso llamamos un simple echo de $isLong y le vamos a pasar una cadena que diga, por ejemplo, esta es una cadena larga. Y aquí me está pinchando algo que estoy colocando mal. Ah, escribí ECHI. Perdón, es echo. Esto es el hambre que tengo porque justamente ya voy a ir a comer. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a dejarnos de cosas raras y vamos a lo serio. Actualizamos y aquí tenemos 1. El 1 recuerden que es true. Es como que si nosotros aquí literalmente le dijéramos, sí, efectivamente es larga. Listo. Ahí la tenemos. Lo que pasa es que, bueno, no quiero hacer ese scroll porque no quiero que ustedes estén ahí perdiéndose de algo que escriban, ¿no? Entonces, por eso le había colocado true. Si yo actualizo, vean que es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, efectivamente es larga. Pero vamos a dejarla en true como para que todo el código se vea en pantalla sin ningún problema. Aunque yo le podía haber colocado un texto más corto, pero bueno, ahí está. Actualizamos y sigue funcionando. Si le pasamos una cadena más corta, como por ejemplo acá abajo, vamos a concatenar un echo. Bueno, vamos a lanzarle un echo acá abajo. Que diga br para que haga un salto de línea. Vamos a copiarnos esto que está acá y aquí le vamos a colocar simplemente un no es larga. Y ya está. Y de esta manera va a entrar por el false y nos va a lanzar. Bueno, en realidad no va a pintar nada porque el false no pinta nada. En este caso, vean si yo actualizo. Ah, ahí me equivoqué. A ver, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ahí me pasé. Vamos a colocarle simplemente no es. Ahora sí, vamos de vuelta. Ahí está, ¿ven? Ven que no sale nada porque aquí tenemos un false y el false es un cero que no se pinta. Entonces, lo que podemos hacer aquí es decirle un false en string. Literalmente. Y ahora sí va a decir false. ¿Ven? Entonces, bueno, nada. Es así de sencillo como funciona la función de flechas en PHP. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal. Denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren consideren que este contenido les pueda ser útil. Pórtense bien, que anden bien. Sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Bye.